Muchas gracias, la verdad que sí que está siendo una semana un poco movidita, fuera de lo normal, pero bueno, vuelta al trabajo, vuelta al club y la verdad que sí que estamos muy contentas por el recibimiento y todo el reconocimiento que están dando a este Mundial. ¿Os esperabais un recibimiento así? ¿Os ha sorprendido toda la gente que ha seguido el Mundial? Pues sí, estamos bastante sorprendidas, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que muchos deportistas profesionales, la familia, los amigos y mucha gente ha estado pendiente de nosotras y la verdad es que eso es increíble. ¿Vosotras vais notando que el fútbol femenino poco a poco va ganando terreno? Este año además, ¿habéis dado buena apuesta a vosotras de que está en su momento? Sí, la verdad que sí, que estos últimos años se está notando que va creciendo poco a poco, cada vez se ve más en televisión y es más importante cada vez y yo creo que... O sea que sí, este último año en la selección ha sido muy importante, hemos ganado muchos campeonatos y yo creo que eso se nota con el trabajo que estamos haciendo día a día. ¿Y vosotras también, me imagino que en clase, en el instituto total, las chicas también juegan más al fútbol? ¿Lo que es a la hora de practicar el deporte? ¿Notáis también que estáis arrastrando gente? Sí, sobre todo los más pequeños se nota mucho que las chicas ya están empezando, que se está viendo más normal, por así decirlo, porque antes se veía como extraño que una chica juegase al fútbol y ahora cada vez se está viendo más normal, hay más niñas y todo está creciendo en definitiva. Bueno, os quiero preguntar también un poco por el premio que recogréis esta noche, el premio de ASS. ¿Qué significa para vosotras? ¿Estáis nerviosas? Bueno, un poco nerviosas sí, pero la verdad que otro reconocimiento más, muy contentas de poder representar a todas las categorías inferiores de la selección y nada, nos han elegido a nosotras, pero va para todas las chicas que hemos participado en categorías inferiores. Y la última, si 2018 ha sido la bomba, ha sido mágico, ¿qué le pedimos a 2019? Pues que sea un poquito mejor, aunque es muy difícil porque ya te digo que lo hemos conseguido casi todo. Ahora con el Mundial de Francia absoluto, pues les deseamos los mayores éxitos y espero que hagan el mejor papel de todos.